Vamos a hablar de la localidad de San Jerónimo Sud y en este caso del Club Atletico El Porvenir del Norte porque el próximo sábado, el sábado 11 de noviembre, van a estar festejando ya el nuevo aniversario incluso ya esta cena tradicional que tiene la propia institución en las cuales las tarjetas están a la venta se empezaron a vender hace ya algunos días. Aquellos que quieran poder asistir, bueno, empiecen a averiguar porque ya quedan poquitas tarjetas para poder disfrutar y obviamente estar presentes en este festejo que lleva adelante la tapera. Hablamos del complejo de piletas, que está todos los preparativos ya para empezar la temporada de verano. De todo estuvimos hablando con Martín Recio que nos da más información al respecto. Bueno, como sabemos por las elecciones, el 20 que justo nos coincidía, que era sábado, suspendimos y bueno, teníamos fechas dadas de fiesta, así que tuvimos que reprogramar, reprogramar y llegamos al 11 de noviembre. Nos extendimos bastante, pero bueno, no teníamos fecha en el medio o sea, el año pasado cuando dimos la fecha no estaban programadas las elecciones y no teníamos la fecha Ahora entonces el 11, tarjetas a la venta, Martín Recio Sí, las tarjetas están a la venta, tenemos todos los miembros de comisión disponibles y bueno, hay en secretaría como siempre para comprar. Este año nos va a acompañar Banda Azul que está muy buena y bueno, un poco lo que estamos acostumbrados siempre, el menú, la fiesta Empezamos, bueno, cuando empezamos a evaluar también, viste, estas inflacciones que tenemos de decir, bueno, calculamos un precio y no sabemos con qué nos vamos a encontrar el día del evento Bueno, que de hecho ya nos ha pasado con fiesta donde hemos salido de derecho porque pasamos un presupuesto de 60 días y en el medio teníamos una catástrofe Pero bueno, es el aniversario, como siempre queremos que la gente venga, que la pase bien y nos ajustamos lo máximo posible. Hoy el costo de la banda, de shock y todo es bastante elevado y bueno, solventar eso no es fácil. Pero bueno, como siempre queremos que sea una fiesta le estamos poniendo todo lo mejor de parte de nosotros Hicimos una tarjeta, yo creo, accesible porque hoy con bebida y todo, postre, espectáculo una recepción como hacemos siempre Bueno, lo único que cambiamos fue la carne por el pollo que veníamos de la bendita carne de todos los años que era la tradición un poco del aniversario pero bueno, los costos se nos disparaban mucho Hoy la tarjeta para los socios, que los diferenciamos también para seguir dándole un beneficio más, vale 9.800 para los mayores y 5.000 para los menores Y el único precio que cambia es para los no socios mayores que sale 12.000 pesos Y bueno, va a haber algunas novedades tenemos la idea de contar un poco lo que se hizo este último año que si bien fue uno de los años más duros desde estos 12 años que yo estoy en el club hemos logrado un montón de cosas como buen sabés, la canchita infantil se han logrado un montón de cosas con mucho, mucho esfuerzo y trabajo Martín, lo que ha marcado también decimos en el tema de fútbol con Avispone también Sí, la parte esa también le ha dado un movimiento grande bueno, es más, teníamos proyectado viajar en enero y viste que hubo un huracán y bueno, ahora está complicado está ahí en stand-by fue muy azotado Acapulco por eso así que estamos viendo a ver qué va a pasar con eso Martín, aprovechamos también por unos ansiosos ya se viene la temporada pileta 23, 24 conocer medianamente si ya hay fecha tentativamente para la habilitación Sí, sí creo que 2 de diciembre entre el 2 y el 9 porque bueno, ahora viste también dan lluvia siempre y hay que hacer trabajo de pintura la parquización y todo ya se viene trabajando pero bueno, son muchas las cosas que hay que hacer en este mes y en el medio del aniversario y fiestas que tenemos también o sea que bueno nos vamos repartiendo la idea es llegar si el tiempo lo permite claro si el tiempo lo permite la idea sería el 2 y bueno o al 9 llevarlo no más este año es lo que nos costó un montón también por esta cuestión del cloro a precio de dólares y todo plan pileta no habíamos largado antiguamente lo arrancábamos en julio hoy en julio ni siquiera teníamos cloro para comprar porque nadie te lo quiere vender y bueno y es a precio dólar entonces se complicó un poco esa parte y creo que va a costarle a lo mejor a la persona ahora pero el club no va a perder más de lo o sea, no íbamos a perder plata porque era imposible pasar un precio si nadie iba a pasar un precio desorbitante que era una plata que a nosotros no nos iba a servir para arrancar digamos estamos evaluando la idea es definirlo ya en estos días y poder hacer 2 o 3 cuotas que a lo mejor se puede pagar hasta con tarjeta de crédito buscarle la manera de que la gente pueda comprar el plan Martín, toda la suerte y el 11 nos estamos encontrando dale Mario te esperamos como siempre y bueno espero que sea una fiesta y están todos invitados y bueno cualquier miembro de comisión o en secretaría están disponibles